Música Muy bienvenido a todos Ahí fue que estamos en otro video Estamos en un vlog Que ya ahora lo estoy dando Y bueno Los voy a dejar con lo que sigue Que será el karting Y luego del karting vendrá El jumping Y eso pues espero que les guste Denle like, suscríbanse Y eso Bye Ay que me salió fleto weón Ay X gon' give it to ya Wait for you to get it on your own X gon' deliver to ya Knock knock Open up the door It's real It's a nonstop POP Oh Oh That silver She Y Do Oh Like Huh I Hug I los ¡Aaah! ¡Mira que hueco! ¡Pendejo! ¡No sabe, no sabe! ¡No! ¡Uuuh! ¡No! 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 Bueno cabros, espero que les haya gustado el video, dejen su like, suscríbanse a este canal que de a poco a poco vamos creciendo. Si sé que había estado como dos o tres meses inactivo en el canal. Por muchas razones, por muchas razones, pero igual tenía la oportunidad de subir videos. De hecho, grabé videos y todo, pero no eran como tan divertidos entre comillas. Y no... No me... No me gustaban del todo como para subirlo, ¿me entienden? Era de Dead by Daylight y tenía más, pero no lo edité. ¡Ahh! 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 Pero bueno... Eso pues, espero que les haya gustado. Ehhh... Y ahora... Son las 7.40... O sea, las 5.40... Ehhh... Y como a las 6, más o menos, voy a hacer un directo. Es... Voy a dejar el... Esto guardado para luego renderizarlo. Y... ¡Eso! ¡Nos vemos! Baby! ¡Aaaaah! ¡Que soy weón!